¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya todo te lo di, ahora te lo llevarás Como un ciclón que pasó y que nadie advirtió Es la angustia de morirse, es el riesgo de vivir Como un barco en alta mar, como las flores en el mar Como un viaje al más allá, como heroa On the road, detrás de aquel telón Solo el piso quedó El era no terminó, sin Olivia Newton-John Nada de esto fue real, nada fue casualidad Yo me quedo en mi maleta, yo me quedo en el horror De no haber vivido tanto, de no haber vivido más Como un libro en la mitad, sin palabras, sin final Como un niño que ha perdido a sus padres y a su hogar ¡Suscríbete al canal! Sé que no volverás Yo sé que es lo mejor quizás Pórtame este cordón, no me ates a tu balcón Trataré de olvidarte un poco, tú me olvidarás Mejor Regresemos a la lluvia, regresemos al chiflón Hay errores que se pagan Hay victorias que se van Cómo te vendrán, como el mundo, como el tiempo y como el humo Como las fiestas del futuro, como el pulso Detenido Ya no sé quién soy ¿Quién es esta voz? ¿Quién prendió el tele? Vizor en la mañana me encontré Y el futuro era de ayer Alto en fuego, Kurt Cobain La, ra, 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 ra Ya no sé quién soy Chido valedor, ponte a trabajar Y olvídate de la Navidad, prende el fuego en el altar Prende el fuego Johnny Cash La, ra, 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 rara La, ra, 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 ra La, ra, 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 ra Ahora donde voy suena en la estación Esto es un complot No me podrán asesinar Dame el fuego más cerca Presta el toque si me hermano La-la-la-la-la-la ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera del amor Nadie me advirtió Que aprender duele duro en la piel Dame un beso, Juan Gabriel Dame un beso, Juan Gabriel La, 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 la La, 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 la La, 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 la Quería equivocarme y lo logré No me digas que todo está bien Si todo salió mal Si todo salió mal Miraba tus ojitos despertar No te pido perdón Ahora estás mejor Y entre la enfermedad y los chochitos es verdad Me puse unos anteojos para no verte pasar Guardaba mis silencios para no verte cargar la soledad ¿Quién es Sánchez Arbel? 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 Me puse a rezar Prendí las luces de la catedral Soy un siervo en busca de paz Como un militar Aquí no hay nadie más Te quiero ver en flamas otra vez Un cometa rayando el mantel Merienda para tres Y no soy yo ni tres Y entre los gatos viudos y las noches de metal Fumamos unos churros contemplando la ciudad Guardaba mis silencios para no verte cargar La soledad ¿Quién es Sanchar Bell? 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 ¡Qué tranza vale, Jorge! ¡Pedro, qué pasión! ¡Dálete a la casa que mi casa es tu cantón! Abrimos unas chelas, unos toques y un colón No te traigas a Renata, mejor jálate a tu hermana La Susana, ¿qué pasó? No te agüites con el rock and roll Está chidito tu carrito para dar el rol Ponte a tiro con la tira, con la cruda y con el apañón Es galáxica, sustancia, es veneno de nostalgia Saca putas, las pachanas, saca clave, las pantallas Ponte a chulacate, voy Ponte guapo, con el ron simón O mezcal carnal Vamos a Brasil para conectar Antes todo erizo con tu cara de chacal Ya no, mamá Oye, esa mamada que faltó Ya no la gran emoción Dime si le chutas o te pichas En esta ronda va el mejor Aquí no Suena ya el preizor Mejor un reggaetón Yo tengo calderón 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video